Bueno Me falté mucho, me merezco un 10 Creo que me va a hacer un poco de casa Si es rapidito Julián, ponete bien, deja de mover el poto Hola, bienvenidos a una nueva serie de Minecraft en el canal de Nahuel78, Los Primardos Buenas Acá vamos a presentar a los integrantes, vamos a ir enfrente de cada uno Acá tenemos a Maylen, Maylen, preséntese por favor Bien Bueno, ella fue la que tiró la torta a Bake Off, sí, y dice Sí, chicos, sí Hola, muy buenas chiquitos, chiquitos Hola, miren mi fachita, fachón Y bueno, espero que la tomen bien esta serie, que les guste Y no tengo más palabras Es más fachera esta vaca Joaquín, presentate, dale Bueno, gracias Va a ser una serie de Minecraft Vamos a... No me pegué Bueno Espero que les guste esta serie Y no le creen en su publicidad Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Cabe uno a su rumbo Vale, nada O cae uno a su territorio Vamos cerca Otro palo Bueno, les vamos a aclarar que los guachines se vieron como 30 videos de cómo hacer una casa moderna antes de empezar la serie Yo soy primitivo Vivo de hojas Yo también, yo también Y yo aprendí a hacer casas de Joaquín Spikiven que antes veía pura vegeta 773 Hola chicos, pueden ir dejando su like, miren Yo gente, estoy buscando comida para comer porque tengo tres pollitos Pobre En serio, está un poquito Es que ustedes corren a toda hora Y si vos no corres, no nos gastas de energía en medio Es que yo pensaba que me estaban siguiendo y yo buscando en la bradera como tonto Bueno Pero bueno Suscríbanse a mi canal, gracias Su canal es Cabra Mocha 777 ¿Qué? ¿What? El canal se llama Bailarina 71 ¡Eh! ¡Ey! ¿Qué dice? Vamos ahora de noche ¡Que se va a hacer más interesante! ¡Uy no! Vamos a agarrar las piñas ¡No quiero morir! Yo sí Bueno Bueno, tengo para hacerme una espada ¡Gelante! ¡Uh, mira! Voy a cazar Si me encuentro un guachín por ahí ¡No va a quedar otra que pelear! ¡Un Ender Bom! ¡No! Me me mando todo No, se cayó todo alto miedo, me voy Steve ha caído un lugar muy alto Y ahora, no chicos, mi madera, todo es bueno Pero en el trailer denle like, suscríbanse Bien, se suscriben al trailer Canal de YouTube, trailer, los primos No, denle like al trailer que está muy bonito Ahí vamos a Mini Hulk Llegan los mensajes de la escuela a las 3 de la mañana No me acabo de arreglar, no, no, salí, salí Señores, señores, uh, alguien ya va re avanzado en su casa ¿Quién? No bailen Bueno, acá voy a hacer mi casita Puede ser Mailen78 o Mailen Pro Che, ¿usted tiene para hacer una cama? Yo sí Chico, tengo tremendo peligro ¿Qué es un animal en toda la parte? No Loco, Argentina va a estar arrasando y nosotros acá jugando el mail Bueno, por si no saben, todavía mientras jugó Argentina va ganando a base contra Perú Cuando nos vinimos adentro O sea, a la pieza, no sé cuánto irá ahora A 2-0 A 2-0 dice la nota Ah, bueno, sí, donde aparecíamos estaba al lado del apadrero Ah, es verdad Yo me recuerdo a veces cuando salí a la parada ¿Al lado? Sí Mirá al agua, él Murí, estaba ahí y estaba acá a la praera Tremendo terror Bueno, yo ya lo sabía Bueno, chicos, acá ando buscando madera La verdad que tengo planeada la casa ¿Cómo la voy a hacer? Ay, no, qué tonto que soy La casa la tengo que hacer más allá Pero qué tonto que soy Pero qué imbécil El único árbol que hay que lo tenés Pero hay que ser imbécil ¿Qué tonto? Buena petro ¡Vi fuego! ¡Vi fuego! ¡Yo vi fuego ahí! No, alcohol No, alcohol No puedo visitar tu casa Te voy a robar todo, ¿sí? No tengo nada Te voy a robar todo Wow, qué buena frase motivacional para la gente, chicos Todo lo que tengo, lo tengo yo Puchica, 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 puchica ¿Qué pasa si eso no es más grande? Porque solo tiene el corazón Ah, hay un esqueletónic Si no lo había visto, hermano ¡Guau! ¡Esqueletónic! ¡Mate! ¡Aaah! 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 ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Aaah! ¡Uno, dos, y viene el zombi! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ya encontré tremendos terrenos! ¡Aaah! 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 ¡Qué duro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Y sabes que te voy a dar como recompensa por haberte robado la cama? Chicos, ya tengo... Ya tengo... Tres de lana Chicos, ya tengo tres de lana ¿Vosco un lente en mi cama? No Que se le quemé la casa en la playa Julián, no es lo único que necesitas Buscando todo este lente Es que no soy grueso Yo no puedo Desde hace un día Ahora mismo estoy saliendo a la superficie Bueno, salí un poco Acá está el zombie que tiene full cuero Ven aquí voy Full cuero Mi pantalón es encantado, amigo Olvida, te estoy haciendo el edificio de un... Pero recién encontré uno full d'or No me dejes el casco, amigo ¿Eso te pasa? Lo hice por perros Por pizcola, pizcola Yo tengo mi cama Ya tengo... Ya, 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 ya tengo fotos no hay que ir de allá no hay que ir de allá y hay que ir de allá y hay que ir de allá y esta vieja ya esta hacia y va de allá y va de allá anda la maldita raja anda la maldita casa yo estoy haciendo una casa simple y chiquita como para empezar viste y si no me hubiera Yo no lo he visto. Tendría ya todas. Si tenía dos antes. ¡Bueno yo te estoy diciendo! Escoño tiene de diez el hielo. ¿Hielo? Sí. ¡Bruh! ¡Bruh! No estoy llenando así perjudo algo... ¡Eh! 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 Que tengo tres corazones. Me quedo uno y medio y medio corazón. ¡Tonto tonto! ¡Eh! ¿Quién estaba? ¡Ah! Déjame a medio corazón. No, loco, no es que estoy enfocado en hacer la casa. No, no, que me muero, ¿eh? ¿Para qué? ¿Querés que te pegue? Bueno, dale, te pego. No tengo comida ahí. No tengo comida ahí. Recuerden que yo soy babiza. ¿Quién salió? Yo soy el chico babita. ¿Cómo van con su casa ustedes? Yo soy el chico bababa. Acuérdense, yo soy el chico bababa. ¿Dónde vive Joaquín? Decime, por favor. Esta es tu casa porque Julián no tiene casa. No, amigo, tierra en el techo. ¿Vas a hacer las plantaciones? Deja de haber mirado en YouTube. Pepepino. Espera, espera, no, lo maté. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. El pollo. Pepepino. Pepepí. Y el pollo, qué interesante. Pepepino. El giroto y la tardaba la mitad. Él me dice que anda haciendo Joaquín. Anda saltando, mira para abajo, después para arriba. ¡No, mi kai, un kai, un ralga, kala, muni! Mi kai, un kai, un kai. El ento vango, el puñán es tira a ti. ¿Esta a kena? ¿Esta a kasa a kena, Noel? Mía, parénti. ¡Hai! Búcha, hvort sína kaga. Ísó, 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 ísó! ¡Tiene uno! ¡Karra! Venía Oscar, venía mío. Ay, ¿para qué se...? ¡No, no, no, no! ¿Qué más o no? Joaquín, no, te estoy viendo el tarso. ¿Dejo que la gare? ¡Que Joaquín es de choo! ¡No! ¿Quién viene? ¡Es Joaquín es de choo! Yo estoy arriba de mi techo. Inocente soy, gracias. Ok. No, no, no. каждos años dos años. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Tu pericita, ¿eh? Encontrado ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡h!!! Y una te tiré y te moviste y después te tiré de otra Y no te creo nada Tengo un brote de rollo No sé qué es pero lo guardo Es pepino ¿Quieres que te muestre algo que se da risa? ¿El qué? Una foto de risa chévere Mostrala acá en video, en directo Miren gente ¿Y la gente este? ¿La gente este? ¿Este agente? No se lo van a poner lo que encontré Pero no les voy a poner Qué tonto que es No estoy en la aldea Digo, no estoy en una fea Buah, está en la aldea Malísimo, ya no lo escribimos Sí, pero... ¡Es una aldea zombie puto! ¿Cómo no se hacía la aldea zombie? ¿No se hacía la aldea zombie, tonto? ¿Qué hacía la aldea zombie? Buah, Julián deja de barriar No es que la gente se pone triste Porque voy a decir a Julián Es que ven y... Tom Julián es triste Juan Va bonita a mi casa Eh ¿Quién? ¡Morciélago! ¡Tópatela! ¡Tenía un bebé! ¡Coronavirus! ¿Ven aquí? La abuela venía a mostrar mi casa Un café ¿Eh? ¿No es interesante? ¿Vampus? ¡Uuuh, que no es interesante sí! ¡No, no! ¿Qué pasa si está cuando la dejecito? ¡Ay! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Ay, guay! pero que le da risa agresiva llevate un mapita y la gusto esta remetido en la partida llevate un mapita loco dale dos por uno y llevate un mapita de la clara de la más oscura de la clara de la clara es como el lago panterista vamos a la casa que hacen que hora si ya vamos que termino mi casa no creo que es más fácil que ustedes juegan de acá yo estoy grabando mi modo además que voy a decir bueno chicos es muy bonito chau suscríbanse al canal de yayirobe quien era yayirobe también al canal del oscar mi gran amigo de la primaria iba conmigo al jardín la verdad es que murió en un accidente de cámara porque porque tenía un pedo y eso porque tenía un pedo y ha hecho caca porque tenen un pedo y ha hecho caca que no se oye muy alto ¡Claro pacífico, este cojo! ¡Joaquín! ¡Me choreaste los vidrios! ¡Tambá conmigo! ¡Andá! ¡Andá! ¡Me costó mucho trabajo! ¡Es uno de estos famosos! ¡No ves que tengo un calzoncillo nuevo! ¡Papá! ¡Tonto! ¡No ves que tengo un calzoncillo! ¡Ya me robó todo y digo! ¿Qué pasó? ¿Un cristal nomás? ¡Yo tenía siete! ¡Eh! ¡Y anda robando mi embrillo! ¡Dejá! ¡Ya le va a llegar en la suya! ¡Vamos a ir a patear la casa! ¡El sol está en un precipicio! ¡Se encontró una de esas así como caminas! ¡Me encontró otro fue abandonado! ¡Ya está buscando... ¡Diamante! ¡Uno! ¡Tengo un precipicio! ¡No tengo un precipicio! ¡No tengo un precipicio! ¡Cuáquí me diste un diamante! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tengo un precipicio! ¡No tengo un precipicio! ¡No tengo un precipicio! ¡Escuchis! ¿Y? ¿Y? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡A gusto! ¡El relator de la partida! ¡No sé! ¡Yo cazé el luna! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Que estuve editando una foto ahí! ¡Y eh! ¡Uff! ¡Tengo un peor! ¿Viste el nubel? ¡Pamá Joaquín! ¡Que no es el virus gracias a Dios! ¿Qué? 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! ¡Ya sé quién fue! ¡El Joaquín! ¡No! ¡Fue Pichu! ¡Ehm! ¡Ya sé quién fue! ¡El Pichu! ¡Památe bada de mi casa! ¡Muy rancho! No, tengo un cristal Gracias a Joaquín Gracias por enseñarme las cuentas ¿Querés video? 3x3, 3, no ¿Querés un video? Gracias a Caja Bueno muchachos Hagan lo que tengan que hacer porque ya me voy Oh my god Dejamos la casa media La verdad que no Me gusta, me gusta, me gusta Bueno vamos a hacer un tour ¡Está choreado! ¡No el pollo loco! Bueno de luna al día vamos a ver La casa de la Maynanda desde lejos Aparece un tofu Veo 3.000 pollos Bueno vamos a ver Explique Maynanda ¿Qué quiso hacer? Una casa ¿Por qué la casa de arriba es tan negra? Porque... Y esa Alto racista Desafrianza de Joaquín Es mentira Yo hice uno que... ¡Dejá de chorear! ¡Dejá de chorear! ¡Pibe! ¡No me ataba Joaquín! ¡Mirá de mi casa! ¡Clará la puerta! ¿No es el de mi casa? ¿Ven a construir? ¿Ven a construir? No, no me pongas cosas en mi casa Si igual la va a abrir mañana la puerta Pero mirá Estás choreando ¡Pero se me ocuparon mis pobres! ¡Yo no me voy a matar! ¡No te has robado nada! ¡Ven a construir una casa! ¡Estás en mi casa! ¿Por qué estás en mi casa? La casa de Joaquín Bueno no está tan mal que... Me ocuparon mis pobres ¡Mirá a esa torre! ¡Eh! ¿Se dieron cuenta que hay una isla flotante? Sí Sí Yo me la compré Yo me la compré Yo me la misma La nave de Freezer Bueno la casa de Joaquín No está tan mala Porque tiene techo Y es de sincronía Acá está grande ¡Eh! ¡Eh! Todavía no la termino ¿Estás viviendo en el galpón? Eh... Sí Esta la casa Él está viviendo en el galpón No, ahora me voy a tener que mudar acá A mi casa ¡Fua! ¡Mono! ¡Qué gron! No, si está cheto Está cheto Para empezar No, no Pero tengo que seguir Esperá ¿Y qué es esto que está acá? Esto, mirá ¡Mirá! ¡Teme mis pollo! Esta es la entrada Sí ¿Y qué se hace ahí? Eh... Bueno Esta es la ropita Y te vas corriendo a bañar O no sé Es como Dejar a la camperita Y saludar O la... Le falta una puerta Esto ¿Eh? ¿Que? ¿Qué te lo hago? Nada, Master Ya tiene chumichur ¡Jajaja! Ya tiene chumichur que huevo a mi casa esperá loco mi cama por qué amor ah bueno gracias por hacerme una portita bueno el Julián no tiene casa así que no se puntúa voy a apretar a 3 kilómetros del norte y en un minuto